El Madrid ha sido y es y yo creo que va a continuar siendo el abanderado mundial de este deporte. El que se pone esa camiseta inmediatamente intuye cuál es el espíritu que ha hecho este club grande. Si tú preguntas a cualquier jugador del mundo y le hablas de venir al Real Madrid, firmaría en blanco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quinta del Buitre. ¿Cuánto valdrían juntos Emilio Butragueño, Miguel Pardeza, Michel, Manolo Sanchís y Rafael Martín Vázquez? Ha habido que esperar años para verles juntos y además cuatro del Real Madrid y uno en el Real Zaragoza. Atención a esta fecha, febrero de 1984. El Real Madrid cae en el Ramón de Carranza por 2 a 0 frente al Cádiz. ¿Quién si no iba a darle la oportunidad a Emilio Butragueño? El mejor jugador del Real Madrid, técnico entonces Alfredo de Estefano, le ofrece la ocasión de jugar, de debutar con el equipo blanco. Era un jugador que venía siendo observado de las divisiones inferiores y estaba jugando en el segundo equipo y había con él y de acompañante una cantidad de jugadores muy buenos y los jugadores surgen solos. Ese día la gesta de Emilio Butragueño provocó el centro de atención en la información deportiva de España y el programa Estudio Estadio con un joven periodista Matías Prats se centraba en un joven jugador. Qué cara de niño, ¿verdad? Emilio Butragueño a quien acompañaba a su padre, Don Emilio. Así era el programa. Les voy a presentar a un invitado que hoy nos acompaña. Se trata del triunfador de la jornada y se llama usted Butragueño. Milita en las filas del Castilla y hoy ha debutado por vez primera en el equipo grande en el Real Madrid y ha conseguido dos goles. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia. Bueno, no sé. Esperaba, no sé, al menos jugar, aunque sea cinco minutos, ¿no? Simplemente por el hecho de ir a calle. Pero con el descanso me ha hecho Estefano calentarse, pues no sé. No me lo cuente, no me lo cuente, que vamos a tener oportunidad de verlo en el reportaje de nuestros compañeros y seguidamente seguimos charlando. Muy bien. Después de retirados todos, el último ha sido Manolo Sanchís y con el paso del tiempo tres de los jugadores, Emilio Butragueño, Mitchell y el propio Manolo Sanchís, explican qué ha sido. Qué fueron esos cinco jugadores que jugaron tanto y tan bien al fútbol. ¿Qué era la quinta del buitre? Si escucho lo que me cuentan, hablan de la tercera, de una de las tres grandes generaciones de la historia del club, junto con aquella de las cinco copas y los yeyes. Entonces, esto a mí me llena de orgullo, pero hombre, creo que es un tanto exagerado. Esto lo que yo veo que se percibe desde fuera. ¿Desde dentro? Pues desde dentro el sentimiento que tuve en aquel momento era el de un grupo de chavales que salíamos de la cantera, cuatro de ellos madrileños y que gracias a las ganas de apostar y de apostar bien de posiblemente la persona que más admiro en el mundo del fútbol, que es Alfredo y Stefano, pues acabamos en el mejor equipo de la historia. Por lo menos todo el mundo está empeñando en decirlo y yo creo que es cierto que es el Real Madrid. La aparición de la quinta del buitre, la irrupción en el mercado futbolístico, tiene una importancia relativa en cuanto a resultados, que también los hubo porque se consiguieron muchísimas cosas, pero sobre todo en un punto ahí podríamos decir que hubo ahí un punto de inflexión social. El equipo es de los madrileños, el equipo es más que nunca de una raíz madrileña, el equipo llena el estadio después de muchos años de dificultades económicas, que también en nuestra época la había, y el equipo se acerca mucho más a la gente. Una manera de entender el juego y también una identificación con la casa. Es difícil que vuelva a salir a algo parecido, porque no es fácil que en el mismo año surjan cinco jugadores de esa calidad. Y luego pues poco a poco, claro, nosotros sentimos este club como nuestra casa y tampoco es fácil que eso se produzca en el futuro. En ese número de jugadores al mismo tiempo, de hecho, en la historia del fútbol español, no sé si creo que nunca se había dado o no. Este es el carnet de identidad de la quinta del buitre. Emilio Butragueño Santos. Nació en Madrid el 22 de julio de 1963. 1'70 de estatura, 68 kilos. Delantero. Debutó en el Real Madrid el 5 de febrero del 84. En la Liga, disputó 341 partidos, ganando 213, perdiendo 51 y 77 empates. Marcó 123 goles. Y entre el palmarés para anotar seis ligas, dos copas del Rey, tres supercopas de España, una copa de la Liga, dos copas de la UEFA, 69 veces internacional, una olímpica y cinco oportunidades en la sub-21. Manuel Sanchí Sontilluelo. Nació en Madrid el 23 de mayo de 1965. 1'77 de estatura, 72 kilos. Defensa y a veces centrocampista. Ha disputado en Liga 524 partidos. Ha ganado 312, 117 empates y 95 derrotas. Atención al palmarés. Ocho campeonatos de Liga, dos copas del Rey, cuatro supercopas de España, una copa de la Liga, una copa internacional, dos triunfos en la Champions, dos copas de la UEFA, campeón de Europa sub-21 en el 86, internacional en 48 ocasiones con la absoluta, dos con la olímpica, 16 con la sub-21 y seis con la sub-18. Carnet de identidad de José Miguel González Martín del Campo Michel, nacido en Madrid el 23 de marzo de 1963. 1'82 de estatura, 77 kilos. Interior derecho, carrilero y el mejor centrador por la parte derecha del fútbol español. Ha disputado en la Liga 404 partidos. 247 ganados, 86 empates y 71 derrotas. Ojo a este palmarés. Seis campeonatos de Liga, dos copas del Rey, tres supercopas de España, dos copas de la UEFA. Plata en el trofeo Bravo en 1986. 66 veces internacional con la absoluta. Una con la olímpica, siete con la sub-21, 21 con las y 18, tres con la sub-17 y una con la selección FIFA del resto del mundo. DNI deportivo de Rafael Martín Vázquez. Nace en Madrid el 25 de septiembre de 1965. 1'80 de estatura, 75 kilos, centrocampista, media punta. Juega en total en la Liga 269 partidos en España, 252 con el Real Madrid, 17 con el Deportivo de la Coruña. Gana 183, empata 52 y pierde 34. Seis campeonatos de Liga, dos copas del Rey, una copa de la Liga, tres supercopas de España, dos copas de la UEFA, 38 veces internacional con la absoluta, tres con la olímpica, 15 con la sub-21, 10 con la sub-18 y una con la selección resto del mundo. DNI deportivo de Miguel Pardeza. Nacido en la Palma del Condado, Huelva, el 8 de febrero de 1965. Delantero, mide 1'65 y pesa 70 kilos. Disputa un total de partidos en la Liga de 326. 298 con el Real Zaragoza, 28 con el Real Madrid. Gana 131, empata 94 y pierde 101. Marca 81 goles. Este es el Palmarés, un campeonato de Liga, dos copas del Rey, las dos con el Zaragoza, una recopa y fue campeón de Europa sub-21 en 1986. Internacional absoluto en cinco oportunidades, dos en la olímpica, tres en la sub-21, trece en la sub-18 y tres en la sub-16. Es el carnet de identidad de una quinta del buitre que nace gracias a la presidencia en el Real Madrid de Ramón Mendoza Fontenla. Su primer gran triunfo es el debut en febrero del 84. Antes ya habían debutado Sanchís y Martín Vázquez juntos en Murcia. El 4 de diciembre de 1983, por cierto, que Sanchís marcó el gol del triunfo. Comienzan, por lo tanto, los éxitos. El primero fue la Copa de la UEFA frente al videotón de Hungría. El Real Madrid, con gol de Santillana, fue el tercero. Gana en tierras húngaras por 0 a 3. Ya estaba Michel, por cierto. Él fue el último en debutar. Yo quería ser futbolista y ese año veía cerca la posibilidad de llegar al primer equipo. Y me llevé una pequeña decepción que tuvo un efecto positivo y rebote para mí, ¿no? Porque cuando me dijeron que iban a pasar tres jugadores a entrenar con el primer equipo, estaba convencido que uno iba a ser yo, porque además, bueno, estaba dentro de los perfiles que se demandaban para eso. De repente no fue así y yo me propuse y seguí insistiendo en la posibilidad de que en el equipo en el que jugaba, que era un equipo fenomenal en el Castilla, mantuviese su rumbo y eso tendría buen resultado, ¿no? Así fue, ¿no? El equipo siguió adelante, ganamos la liga de segunda división, hecho histórico por otra parte también, y Amancio, que era el entrenador de ese momento, decidió que a la siguiente temporada íbamos a jugar en el primer equipo. Quizás en otra época eso hubiese sido el no subir, hubiese sido un golpe muy fuerte para mí, pero yo creo que aquello me relanzó y me curtió bastante. En el orden cronológico deberían ir los títulos de liga. Todavía falta tiempo por llegar a 1986, sin embargo, tenemos que dar el salto. Tenemos que irnos hasta el Mundial de México. Nos situamos en el estadio de la Corregidora, en Querétaro. España juega frente a Dinamarca. Los daneses eran los considerados como Dinamita Roja y empiezan ganando. ¿Se acuerdan de aquellos nombres? Con Elkiaer Larsen, con Michael Audru, muy jovencito. Pero apareció la quinta del buitre personalizada en Emilio Butraqueño, que hizo cuatro goles. Cuatro goles para ganar España por cinco tantos a uno. Nos lo cuenta el propio Emilio. El primero... Se acaban de puerta ellos, faltaba un minuto. Le llega la pelota a Jasper Olsen y siendo un jugador de una categoría extraordinaria, pues eligió una jugada impropia de un jugador internacional. Es decir, hay un concepto básico que un lateral nunca pasaba plata hacia el centro. Y él lo hizo, intentó pasárselo al portero, la dio mal y la plata me vino a mí. Rematé con la parte interna, el pie derecho, y con la suerte de que pasó por debajo de las piernas del portero. O sea, que tampoco resolví demasiado bien. Esa es la verdad. Lo que pasa es que tuve la suerte de que le pasó por debajo de las piernas. Luego, el segundo gol es un córner. En ese momento estaban jugando ellos bastante mejor que nosotros. Un córner sube Camacho, que normalmente Camacho no subía. La pelota va al primer palo, remata Camacho regular, tampoco demasiado bien, la pelota va fuera. Y curiosamente mi marcador, que creo que era Nielsen, sigue la pelota, en lugar de estar pendiente de mí, sigue la pelota. Y me abandono la marca, y yo estoy solo en la era pequeña, entonces me viene la pelota. Y remató, no estoy como a un metro de la portería, o así, dos metros máximo. Quizá de los cuatro goles fue el más decente, por decirlo de alguna manera, porque más o menos no rematé mal. Luego el tercer gol, una jugada muy buena de Miche. Miche en la segunda parte aprovechó muy bien su banda. Le metió un balón filtrado a Eloy, que salió en la segunda parte. Oli jugó muy bien ese día. Y se va muy bien de su marcador, al límite del forajuego. Y entonces, pues, más o menos una posición de interior ya dentro del área, me da un pase lateral y yo vengo solo. Y ahí también, lo puedo decir ahora, tampoco resolví demasiado, con demasiada sabiduría esa jugada, porque lo normal es que yo hubiese parado la pelota, entonces el portero hubiera pasado de largo, y luego ya por todo hacía marcar. Pero bueno, según me vino, rematé, y también con la suerte de que le pasé entre las piernas. El quinto gol fue de penalti, quizá una de las mejores jugadas que hice en el partido. Recibí de espaldas dentro del área, y entonces yo estaba justo en el vértice del área, según atacamos en la banda izquierda, en la parte izquierda del área. Entonces yo miré como para centrar, y con el tacón, pasé la pelota por detrás, Morten Olsen pensaba que llegaba a la pelota, se tiró, llegué yo antes, le llegué con la punterita, y me derribó por el penalti, y el penalti, bueno, elegí tirarlo a mi izquierda, y el portero se tiró a la derecha. La verdad es que ese pudo ser el campeonato del mundo para España, pero en los cuartos de final nos marchamos a casa. Nos echaron los belgas, contra ellos perdimos en los penaltis. En ese momento, en el 86, tuvimos la oportunidad otra vez, porque esto también se... la fortuna que hay a veces de un lado u otro, pues no cayó de nuestro lado, fallamos en el penalti decisivo, y no nos metimos en semifinales. Para mí, hubo otro día también muy doloroso, que fue el... los cuartos de final del campeonato del mundo en México, contra... contra la belgica, que perdimos en los penaltis. Ese día también fue duro, porque lo mismo, ¿no? Es una oportunidad de llegar a las semifinales del campeonato del mundo, que solamente España lo había conseguido en una vez, en una ocasión, en Brasil, en el año 50, y estuvimos muy cerca, y nos lo merecimos también. Esa noche también fue dura. Dejamos México y volvemos a saltar hasta España. El Real Madrid consigue la primera liga en la temporada 85-86. Se impone por 2-1 al Valladolid en el Santiago Bernabéu. Claro que esa temporada el Real Madrid le gana 3-1 al Barça. Hemos visto el primero de Maceda, el segundo, Valdano a centro de Mechel. Remata con toda la cabeza, imparable para Urruti. Juega de nuevo Valdano. Ahí está para Emilio Butragueño, penetra en el área, salva la entrada de Urruti, ¡Gol! El gol del Real Madrid, el tercero había marcado para el Barça Amarilla. Vemos el buitre. Acuesta Urruti. Otra liga, el siguiente año, temporada 86-87. El equipo blanco gana por 1-3 en la Romareda al Zaragoza, en el último partido. Butragueño marca un gol, y Ramón Mendoza se marcha a la ducha. Primeramente me han echado champán, en ese traje queda suerte por lo visto, y después me han metido en la ducha con ellos, y me he duchado, y estoy duchado y limpio. Ramón Mendoza fue uno de los presidentes más exitosos en la historia del Real Madrid. Supo conjugar los fichajes de la cantera, con Emilio Butragueño y su quinta, con los grandes jugadores llegados al Real Madrid de fuera, Rafael Gordillo, Antonio Maceda y Hugo Sánchez. Fue un presidente querido por todos ellos. Llega un momento en el que el club llevaba cuatro años sin ganar la Liga, en los dos años que ganó la Real y en los dos años de Bilbao. Y... En parte también con un poco de suerte, porque hay una generación de jóvenes jugadores que habían subido del Castilla, que prometían, vamos a decirlo así, unos veteranos ilustres, con 28, 29 años, 27, en su plena madurez, y entonces había una mezcla ahí muy interesante. Y luego él tuvo el acierto, la sabiduría, de fichar de repente a Hugo Sánchez, a Maceda y a Gordillo, tres hombres que fueron claves. La lástima de Maceda es que se lesionó, ¿no? Pero, claro, y de repente se formó un equipo extraordinario. Yo creo que desde el punto de vista ofensivo, de los mejores que ha tenido el Madrid en su historia, ¿no? Entonces ahí vivimos una época muy bonita, muy bonita en el plano futbolístico. Y luego, en el plano personal, él se identificó mucho con el vestuario y el vestuario también se identificó mucho con él. Entonces había una relación que traspasaba, bueno, lo que se tiene que entender como, bueno, el día a día entre un presidente y los jugadores, ¿no? Fundimos esa frontera, esa frontera desapareció y llegó una relación de amistad, sinceramente, ¿no? Por lo menos en mi caso, ya para siempre, Raúl Mendoza dejó de ser el presidente y fue algo más. En ocasiones, incluso acudía a él para consejos personales, era como un padre, un amigo, también en ocasiones era un presidente porque también nos tiraba a las orejas, ¿no? Digamos que, como siempre se ha comentado, lo hemos encasillado en ser el padre deportivo nuestro, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Él era una persona muy cercana a los jugadores en todos los sentidos. Era capaz de disgustarte en un momento determinado, en muchos momentos determinados, pero luego de estar constantemente cerca de ti, ¿no? Como era un hombre pasional, pues también eso, la pasión también le duraba en lo que era en la relación con los jugadores. Yo personalmente tuve una relación entrañable con él, para mí ha sido un amigo absoluto y un amigo con el que he podido discutir de todo, porque lo que más hacíamos era discutir, más que tener una relación muy fluida y muy estable, que lo era, pero no a través de nada más que de la discusión. Una discusión que, una vez acabada, siempre nos unía más, ¿no? Yo le tengo mucho cariño, creo que fue un presidente renovador, un presidente innovador, un persistente vanguardista, y que hubiésemos visto su verdadera medida de posibilidades en la actualidad, ¿no? Con el manejo económico que existe ahora. Yo creo que todo lo que hizo en su momento fueron cosas que con el tiempo se han valorado mucho más, ¿no? Se hizo presidente, fichó a los tres mejores jugadores que había en ese momento, Maceda, Bordillo, Hugo Sánchez, creyó fielmente en gente joven como nosotros de la cantera, y además quiso, y lo hizo, un equipo del Real Madrid grande con gente de Madrid. No había plantilla que no hubiese 14 jugadores de la cantera, y eso era algo pues insospechado en otra época, ¿no? Al margen de todas esas circunstancias, él estaba con nosotros siempre al lado, incluso para echarnos la bronca, pero no dejaba que nadie intercediera en esa cuestión. Las broncas también eran de su cometido. La Quinta del Buitre era un grupo de madridistas desde pequeños. Butragueño fue socio desde su nacimiento. Yo no he sido siempre un madridista, y ya que tenía la suerte de ser niño y yo he tenido que ir a los socios y serían con los partidos conmigo en Madrid. Y si luego el día de mañana puedes jugar a la fútbol pues muchas cosas. Pues siempre, pues sí. Yo desde que estaba en el colegio no he perdido un partido, estaba en el colegio en el Calasantio, iba a todos los partidos, y luego ya, recorreo en Madrid, en la tercera edición, fueron el perdido. Sanchís es hijo de Manolo Sanchís, el que fuera también lateral izquierdo extraordinario del Real Madrid y campeón de Europa en 1966. Valga el tópico, de Casta le viene al galgo. Yo tengo en la máxima consideración a todos y cada uno de los jugadores que hayan vestido la camiseta del Madrid. Porque, como soy el que más veces la ha vestido, sé lo que es eso y para mí los valoro a todos por igual. Y luego tengo, obviamente, una excepción que es afectiva, que es la de mi padre. En este caso, pues, pues, ha sido padre, ha sido amigo en el momento en el que había que comentar cosas y, sobre todo, compañero Fatigas. Él había estado donde yo estuve después y eran muy gratas las conversaciones esas que teníamos y seguimos teniendo sobre el fútbol. El nombre de la quinta del buite se lo saca de la manga y de la pluma el periodista Julio César Iglesias. Era cuando los coches de última generación aparecían con cinco velocidades y entonces aparecía la figura de la quinta velocidad y Butragueño tenía una salida muy repentina, una salida explosiva con la pelota. Así que yo, asociando quinta velocidad, buitre por Butragueño y grupo de jugadores que finalmente fueron cinco para que fuesen a su vez coherentes con la expresión quinta. Eran, pues, Butragueño, Michel, Sanchis, Martín Vázquez y Pardeza. Los cinco integrantes de la generación más importante del fútbol español apenas comparten media docena de partidos, 21 minutos en total, con la camiseta blanca. Tras una cesión al Zaragoza, Miguel Pardeza regresa a Real Madrid pero su estancia es efímera y en junio del 87 hace las maletas rumbo a la Romareda donde colgaría de manera exitosa las botas. Tras sumar los dos primeros títulos, el arranque de la temporada 87-88 es la escenificación perfecta de un equipo incontestable, imaginativo y avasallador. Cuatro goles al Cádiz, siete al Sporting y otros tantos al Zaragoza y en la Romareda, diecisiete goles en tres partidos y una borrachera de fútbol. Es el esplendor de un equipo cuajado que a las órdenes de Leo Benjáquer presume de tejer el mejor fútbol de Europa. Lo comentaba yo con mis compañeros y unos siete yo creo que no lo he ganado ni con el colegio, esa es la verdad, ¿no? O sea que es algo parece un partido de Jocos sobre patines en lugar de fútbol, es algo totalmente anormal y menos contra un equipo de la categoría del Zaragoza. Entonces, tenemos que pensar que estamos viviendo una etapa extraordinariamente buena pero que no siempre va a ser así, tenemos que ser realistas, no podemos hacer siete goles todos los partidos. Estamos en la temporada 87-88 en la Copa frente al Cádiz en el Bernabéu a esta Butragueño tiki-taka en cara al portero y gol. La pelota mansamente al fondo de la portería del Cádiz, genial, Emilio Butragueño a quien saluda Miguel Pardeza, cómo no, ahí está Butragueño, gana línea de fondo, regatea, atención que regatea la línea de fondo sin ángulo, gol, Emilio Butragueño para firmar una noche genial con el frío del Bernabéu poniendo calor futbolístico, torero, torero, Emilio Butragueño. Las cinco ligas consecutivas del Real Madrid han sido una de las etapas más gloriosas en la historia del Club Blanco. En la temporada 85-86 y con Luis Molomini en el banquillo el Real Madrid se proclamó campeón con 56 puntos, segundo el Barça a 11, es decir, con 45 y el Atlético con 43 puntos fue tercero. En la temporada 86-87 ya con Leo Benjáquer en el banquillo el Real Madrid hizo 66 puntos, tres por delante del Barça que hizo 63, siempre el Barcelona por detrás y el Español con 51 a 15 del equipo de Benjáquer. En la temporada 87-88 la diferencia se incrementó y el Barça no estaba entre los tres primeros. El Real Madrid 62 puntos, la Real 51 y el Atlético de Madrid 48 puntos. En la temporada 88-89 también con Leo Benjáquer el Real Madrid fue primero con 62 seguido por el Barça otra vez detrás con 57 y el Valencia tercero con 49 puntos. Y la temporada 89-90 con John Toschak como técnico el Real Madrid se salió de la tabla y se salió en el número de goles 107 en 38 partidos Hugo Sánchez 38 goles. Real Madrid 62 Valencia 53 y el Barça 51. y hay otra temporada al margen del lustro glorioso año 94-95 de la mano de Jorge Valdano que fue jugador con la quinta luego entrenador que consigue el triunfo con 55 puntos campeón el Real Madrid 51 el Deportivo y 46 el Real Betis Balompié. Nos tenemos que recrear ahora con la visión de juego con la jugada con los goles tanto de Emilio Butragueño como de algunos componentes de la quinta del buitre arropado por la llamada quinta de los machos con Hugo Sánchez con Maceda y con Rafael Gordillo hay que disfrutar ahora de nuevo la pelota para Rafael Gordillo y el Faruya gol otra vez el buitre ahora en la Romareda en cara imprime velocidad penalti Valdano protesta la jugada de Emilio Butragueño en el mismo escenario en la Romareda en Zaragoza en la repetición como ha controlado como se marcha como imprime velocidad como no mira la pelota mira hacia adelante y otra vez cae con Hugo Sánchez cerca atención a esta jugada ahí está el buitre cerca del área túnel había que ponerse Sotana señor lateral del Zaragoza y ahí va a caer Emilio Butragueño fue polémica en su día al fondo el marcador de la Romareda temporada 87 88 Zaragoza 1 Real Madrid 7 el árbitro pitó penalti Michel que control con la parte exterior del pie ahí viene Butragueño y paradón lo ven bien como ha controlado como cambia el ritmo como centra que buena parada del portero de turno vuelve a jugar otra vez quebrando le ha sacado un metro en dos de carrera vuelve a jugar el Real Madrid Emilio Butragueño esperaba Hugo Sánchez y el balón casi al fondo de la portería otra vez no había fuera de juego hombre levanta la cabeza fíjense pica y ahora el viejo Atocha está jugando la Real Sociedad recupera Emilio Butragueño golazo golazo y si lo repiten otra vez volvemos a decir golazo guárdenlo que gol de Emilio Butragueño en el Betusto Atocha el portero era Luis Miguel Arconada que catálogo de jugadas de visión de fútbol y de goles el de la quinta del buitre llega el momento de Europa la quinta adquiere madurez con la conquista de dos copas de la UEFA inolvidables y milagrosas de la primera consta la final ante el semidesconocido videotón húngaro pero en la memoria queda la irrupción de Butragueño que estamos viendo frente al Anderlecht es el inicio de las remontadas mágicas y del miedo escénico el Real Madrid había perdido por tres goles a cero en Bruselas frente al Anderlecht iba a llegar esa gran remontada 6 a 1 en el Bernabéu gol de Emilio de cabeza inusual pero también ha conseguido goles de cabeza en su vida de nuevo la jugada para el Real Madrid es la primera consecución de la copa de la UEFA en el primer palo controla Emilio Butragueño a trancas y barrancas también los sabía marcar de churro los grandes jugadores vemos en primer plano a Jorge Valdano otra vez la jugada para el Real Madrid en el punto de penalti el remate el disparo seco duro de Emilio Butragueño inapelable 6 a 1 estamos un año después temporada 85-86 segundo triunfo en la copa de la UEFA del Real Madrid había que llegar a la final para eso eliminar al Inter de Milán el Madrid había perdido en San Siro por 3 a 1 3 a 1 también en el Bernabéu y en la prórroga dos goles más el temible Santillana hacía el quinto gol para el Real Madrid 5 a 1 el Real Madrid a la final frente al Colonia Alemán no podía ser para menos la fiesta en las gradas y en la final frente al Colonia 0 a 1 se había adelantado el equipo teutón ahí está la jugada del Real Madrid iban a pintar oros para el conjunto blanco no cabía en el traje Luis Molomni buena la parada del portero alemán y ahí llega el gol para el Real Madrid estaban luchando recupera la pelota Emilio Butragueño balón hacia el punto de penalti el disparo de Jorge Valdano inapelable gol para el equipo español Michel detrás Rafael Gordillo el Farulla también empieza a hacer encaje de bolillos la máquina de la quinta del buitre va a recuperar luchando por todos los balones gol el tercero 3 a 1 ahí está de nuevo Carlos Alonso Santillana el gol de un luchador nato en el fútbol español el Real Madrid consigue el triunfo en la Copa de la UEFA y hay que empezar a pensar en el asalto lo que puede ser la Copa de Europa esa asignatura pendiente que tenía el cuadro blanco desde 1966 en la que en Bruselas se impuso al partizán de Belgrado por dos goles a uno decían que era una copa en blanco y negro ahora el Real Madrid iba a buscar una copa en color en la temporada 86-87 el Real Madrid iba a intentar el asalto definitivo a la asignatura pendiente primero se deja en la cuneta la estrella roja de Belgrado con este soberbio gol como no de Emilio Butragueño a quien abraza Michel y Hugo Sánchez no era fácil el adversario de la estrella roja de nuevo la jugada repetida en la línea de fondo Emilio Butragueño salva a su marcador en el primer palo el portero quiebro y gol ante cuatro defensas en la siguiente ronda espera la Juve 1-0 gana el Real Madrid en el Bernabéu ahí está el gol como no de Emilio Butragueño perdió el Real Madrid 1-0 también en el Comunale de Turín y una noche mágica de Bullo hizo que el cuadro blanco pasara a la siguiente ronda se abraza Chendo Butragueño Valdano y el público lo celebra no podía ser de otra manera Miguel por Lanchendo Emilio Butragueño y gol noche mágica de Paco Bullo en el partido de vuelta luego el Real Madrid quedaría eliminado frente al Bayern de Múnich temporada 87-88 en la ida en el Bernabéu a puerta cerrada cae el Nápoles de Maradona por 2-0 y en la vuelta Butragueño hace el gol madridista empate a 1 y el Nápoles a la calle para alegría de José Antonio Camacho y del banquillo de suplentes del equipo de Ben Hacker otra vez la jugada repetida ahí está Hugo Sánchez velocidad de Emilio Butragueño entre salida del portero napolitano al fondo de la puerta el Bayern de Múnich en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid se impuso por 2 goles a 0 aunque en la ida había perdido por 3-2 jugada de Emilio Butragueño ante Andreas Breme y el balón sale fuera por poco era otra de las noches mágicas del estadio Santiago Bernabéu en la que la quinta del buitre iba a buscar hacerse con la competición favorita del Real Madrid lamentablemente para la quinta no se pudo lograr ahora vemos imágenes del encuentro de ida en el que el Real Madrid tuvo que remontar un resultado adverso el envío en el toca de cabeza Hugo Sánchez que intenta llegar la cesión mala para el portero y Emilio Butragueño con los guantes marca el primer gol para el Real Madrid salta con Michel con Chendo y también con Hugo Sánchez en la semifinal tocaba el PSV en primero en el Bernabéu mala suerte para el Real Madrid que a pesar de todo empató a uno después del lanzamiento de este penalti con el que el árbitro sanciona la falta de Van Breukelen a Hugo Sánchez empate a uno mal resultado pero el Real Madrid tenía todas las armas a su favor por el juego y por los goles y por la gran temporada para ganar y a fe que pudo hacerlo pero falló en las oportunidades esta de Emilio Butragueño por poco tapó bien el portero remate del buitre y paradón fue la noche más triste para el Real Madrid en Europa si hablamos de la quinta y hablamos del aspecto deportivo sin duda fue Indóven porque Indóven nos dejó a las puertas de conseguir lo que luego no seríamos capaces de conseguir como grupo dentro de la casa yo he tenido la gran suerte de ganar dos de ellas pero el grupo como tal se fue y no lo consiguió en aquel momento éramos bastante jóvenes y yo recuerdo perfectamente que ninguno de nosotros tenía consciencia de lo que estaba pasando llevábamos dos años de triunfos en la UEFA de repente nos encontramos en la semifinal de la Copa Europa te llegabas a creer la leyenda de que el Madrid era prácticamente invencible y no solo te vencen sino que acabas teniendo acabas teniendo pues un mal recuerdo de cómo terminó aquella aquel asalto a la Copa Europa y encima en aquel momento que éramos jóvenes pensábamos que bueno al año siguiente al año siguiente no fue ni al siguiente ni al siguiente ni volvió a ocurrir no nos volvimos a encontrar ni en la situación que nos encontramos ese año ni yo creo que con la con la predisposición a ganar la Copa Europa que tuvimos ese año para nosotros ese partido fue el el peor de nuestra carrera deportiva por lo que por lo que supuso por la ilusión que teníamos de ganar la Copa Europa porque ese año precisamente creo que habíamos sido los mejores de Europa y nos lo merecíamos y porque fue el momento en el que estuvimos más cerca de conseguirlo esa noche nunca se me olvidará después del partido estábamos Manuel y yo en el aeropuerto de Amsterdam esperando el avión y de esa parte anuncian un vuelo pues no sé si era para Sydney o algo así le digo ¿qué tal? si nos vamos porque la ilusión ese día se terminó es decir uno hemos estado tan cerca y no lo hemos podido conseguir fue terrible terrible incomparable a cualquier otro momento Indovén sí que ha sido un golpe muy fuerte un golpe además en la línea de flotación no solo de la quinta sino de la época del Real Madrid moderna porque si bien en los años precedentes el equipo tenía posibilidad de ganar la Copa de Europa porque el Madrid siempre lo es y es parte como favorito y desde esa sexta Copa de Europa hasta la séptima que se conoció hace pocos años en ese momento sí que había la posibilidad de ganar esa Copa de Europa y había más posibilidades que el que fíjate ¿no? cuando llegaron a la final en París contra el Liverpool estábamos en semifinales y la gente nos veía campeones de Europa más la sensación de la afición de la gente que en aquella época aquella época de París fue una sensación diferente una sensación de alegría por llegar a la final pero se veían las posibilidades cuando fuimos a Eindhoven aquel fue un equipo grandísimo un equipo maravilloso y un equipo que le faltó esa chispa de fortuna porque no se puede decir que no jugásemos bien pero ese mínimo tanto por ciento que hay siempre de fortuna en cualquier partido en cualquier competición en ese caso se volvió contra nosotros a partir de ahí apareció el Milan que deportivamente era muy superior a nosotros y se acabó nuestra historia en la Copa de Europa la siguiente temporada el Real Madrid se iba a vengar y además de manera terrible ante el PSO Eindhoven fíjense que jugada Schuster ya incorporado a la disciplina del equipo del Bernabéu tres quiebros balón a Michel levanta la cabeza Butragueño y adentro gol vaya golazo del Real Madrid sin que toque la pelota el equipo holandés que tuvo que morder el polvo de la fuerza terrible del equipo español aunque luego más tarde el Real Madrid se encontraría con lo que ha sido su bestia negra de esa década o de ese comienzo el Milan de Arrigo Saki de Van Basten de Gullit y de esas grandes estrellas como Maldini o Varesi por ejemplo había que esperar a conseguir la séptima Copa de Europa eso sería con Manolo Sanchís en Ámsterdam sería también un triunfo para la quinta del buitre el triunfo de la séptima Copa de Europa de Manolo Sanchís final final el Madrid campeón de Europa final el Madrid campeón de Europa 49 minutos ha durado esta segunda parte el Madrid que gana la Copa de Europa ahí están celebrándolo a las 10 y 35 minutos de la noche desde 20 de mayo hay un momento que está por encima de los demás yo siempre había destacado uno como era más importante porque es el que da pie a todo lo demás que es el día de mi debut en el 83 el 4 de diciembre en Murcia y siempre lo destacaba porque era el que de una manera u otra había sido culpable de que todo lo que luego vino detrás pues tuviese ocasión de venir pero hay una fecha que es el día 20 de mayo del 98 en Ámsterdam que es cuando conseguimos la séptima yo todavía tenía muy presente lo que había pasado en Indóven encima tenía una aproximación una idea aproximada de lo que era ganar la Copa Europa porque mi padre me lo había contado bastantes veces y yo de verdad que me costaba muy mucho pasar por este por este mundo tan agradable del fútbol y no tener esa vivencia ese día se cumplió a partir de ese momento sí que te digo que yo todas las aspiraciones que tenía en el mundo del fútbol estaban cumplidas luego ha venido más ligas ha venido la Intercontinental otra Copa Europa títulos impresionantes pero hubo un antes y un después del día 20 de mayo del 98 ese día era la última oportunidad que tenía Manolo Sanchis de ganar la Copa Europa ese día si el Real Madrid no ganaba el año siguiente no jugaba la Liga de Campeones y Manolo terminaba contrato con lo cual probablemente pues bueno a lo mejor no hubiera robado nunca se sabe pero ¿qué tenía que suceder? que el Madrid el año siguiente consiguiese un buen rendimiento de la Liga para al segundo año aspirar de nuevo a poder ganar la Copa Europa ese fue el partido de su vida no sé lo que habrá dicho Manolo pero estoy convencido que ese fue el día más importante o la noche más importante de su carrera profesional yo agradezco mucho a Sanchis que tuviese el detalle en ese momento de máxima euforia y se acordase de nosotros la primera declaración que hizo en Televisión Española fue para decir que esa Copa era también de la Quinta del Buitre a mí me emocionó mucho eso porque ya pensar en ganar una Copa de Europa te hace poner los pelos de punta pero que encima hayas pensado en la posibilidad de ofrecérsela a los compañeros desde toda tu vida eso emociona mucho más pero no le corresponde a Manolo Sanchis y al resto de la plantilla que no podemos asumir ni apropiarnos esa cuestión en el Real Madrid de la Quinta del Buitre se hicieron varias sociedades de gran fútbol y de grandes goles por ejemplo butraqueño con Hugo Sánchez que pese a no formar parte de la Quinta del Buitre también formó parte de esa otra imagen del Real Madrid de Ramón Mendoza con los dos que mejor me entendía eran con Mitchell y con Hugo Sánchez sin lugar a dudas Hugo Sánchez era un delantero muy completo técnicamente muy bueno lo suficientemente listo también para conocer sus defectos esas limitaciones entonces no las exponía a mí me gustaba mucho hacer la pared y Hugo Sánchez ha sido el mejor delantero que ha hecho la pared de los que yo he visto en el mundo el mejor sin lugar a dudas y entonces yo inmediatamente le buscaba porque era un hombre que aguantaba muy bien que era muy fuerte de piernas y luego hacía muy bien la pared tenía tanto la visión para saber el movimiento que yo iba a hacer y entonces nos anticipábamos a la intención de las defensas como la técnica para poner la pelota donde él quería ponerla entonces en ese sentido muy bien y con Mitchell me pasaba algo parecido Mitchell es un gran lanzador tiene muy buena visión de juego y también tiene mucha técnica para poner el balón más o menos donde quiere y entonces con Mitchell era distinto digamos que con Hugo Sánchez era el juego en corto y con Mitchell era un poco el juego en largo recibía a Mitchell y yo me desmarcaba y siempre me caía la pelota delante o me la ponía en el pie entonces fueron los dos con los dos que mejor me entendí sin lugar a dudas era un puzzle es ir encajando piezas tú le das a un pase vale con cierta calidad o con cierta habilidad pero sobre una persona que tiene un buen desmarque si no es imposible tú sabes que vas a dar un centro y siempre va a haber una persona que sabe cómo rematar es decir es evidente que no hay gol sin centro pero es evidente que muchos centros de los que también están llamados a ser gol si no está esa persona no se marcan por lo tanto era un compendio de cosas y era un puzzle perfectamente encajado y eso hacía que el público lo detectase y la afición también o sea la afición que no era madridista veía que el equipo jugaba bien y que se divertía tantas y tantas tardes de gloria de buen fútbol y de goles Hugo Sánchez siempre mirando a la portería adversaria Zas adentro Voltereta balón para Hugo mira por el centro el desmarque de Emilio Butragueño ahí viene el buitre Zas al español de Tommy Encono una vez más repetido imparable ahora sociedad con Schuster el buitre para Bernardo se cambia el balón de pierna aguanta el buitre y al fondo de la portería otra jugada para el Real Madrid ahí está Schuster exjugador del Barça y también del Atlético de Madrid deja para el buitre el buitre para Schuster y gol gracias Emilio la jugada repetida por el centro viene Schuster perpendicular a la portería y gol pelotazo largo de Schuster o mejor dicho servicio medido para Michel Michel con el buitre Michel se desbarca en el primer palo y en el segundo gol otra vez Schuster Hugo Sánchez el buitre del libro tiralíneas gol Illa 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 Juanito Maravilla Juan Gómez gol del Real Madrid fueron sociedades que pusieron a la quinta del buitre para escribir historias extraordinarias en el centenario del Real Madrid en tres toques la portería adversaria y el balón al fondo de la red Valdano Butragueño gol las sociedades para el gol y para el buen fútbol también saben perder y si el Real Madrid vivió su cara más triste en Europa en Eindhoven en la temporada 91-92 y 92-93 vivió sus caras más amargas en el campeonato de liga en la última jornada en Tenerife perdió el título a manos del FC Barcelona y esa es la cara de la tristeza de la desesperación fue muy duro porque durante todo el año el equipo había hecho un esfuerzo enorme nos pusimos 0-2 y luego se dieron todas las circunstancias para que perdiéramos Luis Milla marcó un gol legal anulado el 1-3 yo fallo dos ocasiones de goles muy claras con 1-2 y luego nos metemos en dos goles en primera meta el gol de Rocha y bueno el otro que prácticamente también fue un gol en primera meta si hubiera sido al revés la misma situación al revés no se hubiera pasado se hubiera suspendido la liga o algo porque claro cuando estás al límite y sucede lo que sucedió aquel día pues dices bueno es obvio que no nos tocaba ganar porque es raro que se produzcan tantas jugadas tan particulares en un mismo partido cuando te estás jugando un título pero así fue y nos tocó perder la liga no se gana o se pierde en un partido casualmente no hubiésemos ganado la liga en Tenerife tampoco o sea que a mí sospechaba antes del partido de Tenerife que la liga no la habíamos dejado por el camino no en la isla era técnico tinerfeño Jorge Valdano luego le devolvería en la temporada 94-95 el triunfo en la liga al Real Madrid muchas gracias y que ustedes disfruten del espectáculo Emilio Butragueño marcó su último gol con el Real Madrid frente al Racing de Santander en el Santiago Bernabéu en la temporada 94-95 y disputó su último encuentro con el Real Madrid también en el recinto deportivo madridista frente al Celta de Vigo el 22 de enero del 95 Michel se retiró el 25 del 5 del 96 como jugador del Real Madrid ganando en Zaragoza 0-1 Miguel Pardeza se marchó el 22 de junio del 97 en el partido Zaragoza con Postela Rafael Martín Vázquez también finalizó su carrera deportiva el 22 de junio del 97 en el Deportivo de La Coruña Deportivo 1 Extremadura 0 Manolo Sanchís alargó su vida deportiva hasta el 17 de junio del 2001 fue el último eslabón de la quinta del buitre en retirarse Emilio Butragueño fue el único que contó con homenaje y lo hizo frente a la Roma de Italia La Coruña Gracias por ver el video. 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 Gracias.